Muy buenos días, hoy vamos a estarle comentando sobre el flujo del sistema de referencia y contrarreferencia según la norma nacional de flujo de referencia y contrarreferencia. Ubiquémonos que estemos nosotros en un centro de salud ambulatorio. El centro de salud ambulatorio podría estar refiriendo a un centro de salud integral, podría estar refiriendo a un hospital de tercer nivel. Ahora, cuando el paciente llega al centro de salud integral, este debe de ser referido a un centro de segundo nivel, a un hospital de segundo nivel. Ubiquémonos que un paciente llega de un centro de salud ambulatorio, llega al centro de salud integral perpetuo socorro y del centro de salud integral perpetuo socorro el paciente es derivado porque no hay solución completa de su diagnóstico para el tratamiento completo en este centro de salud es derivado a un hospital de segundo nivel como, por ejemplo, al hospital Bajío del Oriente. Y del hospital Bajío del Oriente no pueden concluir su diagnóstico y tratamiento, por tanto, es derivado a un hospital de tercer nivel, por ejemplo, al hospital San Juan de Dios, al hospital japonés. El hospital japonés, una vez que completa todo el diagnóstico y tratamiento del paciente, que es egresado, que va a su casa, toda esta información va al CEDES, va al CEDES del departamento de Santa Cruz y esta información debe de ir derivada al Ministerio de Salud Pública. Ahora, si la información, si el paciente resolviese en el hospital, en el centro de salud integral o resolviese su situación en el hospital de segundo nivel, la información, una vez que resolviera la información, resolviera la situación, esta información es derivada a la red de salud que corresponde el centro de salud y el hospital de segundo nivel. Y de la red de salud iría al CEDES del departamento de Santa Cruz y de aquí al Ministerio de Salud. Es importante y este sería el concepto de referencia. Fijémonos acá, es la remisión del usuario de un establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva a uno de mayor capacidad resolutiva con el objetivo de salvar la vida o solucionar su problema de salud. Ahora bien, una vez que la situación de salud del paciente es resuelta en un centro de salud integral o de segundo nivel o de tercer nivel, el paciente debe ser derivado nuevamente al centro de donde procedió inicialmente. Por ejemplo, si tenía un paciente que estaba en el segundo nivel, que había sido derivado del centro del primer nivel, cuando concluye toda la atención del paciente en este nivel, es derivado de nuevo al centro de primer nivel, al centro de salud integral. Este concepto se llama contrarreferencia, es decir, es el procedimiento mediante el cual, una vez resuelto el problema diagnóstico y o tratamiento, se dirige el usuario al establecimiento de salud que lo refirió inicialmente con el fin de que se lleve a cabo el control, seguimiento o continuar la atención integral. Es decir, que tenemos dos conceptos importantes de referencia y contrarreferencia entre los niveles de atención. Entonces tenemos hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel y tenemos centros de salud integrales de primer nivel. Tenemos centros de salud ambulatorios que responden también a un primer nivel de atención. La transferencia no sería más que el proceso mediante el cual el usuario es remitido de un servicio a otro dentro del mismo establecimiento de salud. Imaginemos que estamos en un centro de primer nivel, llega por emergencia una paciente en trabajo de parto y es referido al servicio de ginecología para que le realicen el parto. Esto está ocurriendo dentro del mismo establecimiento. Hay una transferencia. O estamos en un segundo nivel, veo un paciente en consulta de medicina, pero aparenta que tiene un cuadro quirúrgico, por tanto se transfiere a la consulta de cirugía. Estos ejemplos permiten determinar cómo es el flujo del paciente en el Sistema Nacional de Salud. Espero hayan comprendido y les sea importante para su futuro trabajo como médico generalista o médico familiar.